El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron les dijo, bien saben cómo me he comportado entre ustedes, desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio. Para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y a griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá ya. Sólo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor. Anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios Al salmo responderemos, reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. No, 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 no. Yo le pediré al Padre, y él les dará otro consolador, que se quedará para siempre con ustedes, dice el Señor, aleluya. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Como ordinariamente no cantamos el aleluya, pues lo rezo. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, gloríficame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Ay, ese calor. Pero ciertamente hace más en el purgatorio. Aquí es más poquito. Bien. Pablo está en Mileto y lanza un discurso, su primera parte de ese discurso, como despedida ante los presbíteros y responsables de la iglesia de Éfeso, a quienes él había precisamente engendrado en la fe. Y esto constituye una especie de testamento. No sé lo que me espera después. Un testamento espiritual y pastoral lleno de ternura y de esperanzadas recomendaciones. Y en estas circunstancias tan conmovedoras, Pablo ha de confesar que él no conoce con claridad cuál será su futuro. Y sin embargo, mantiene un único y firme ideal, que es cumplir hasta el final la misión que el Señor le ha confiado. Me esperan cárceles, me esperan cárceles, intuye, pues, que le esperan sufrimientos. Y vaya que sí tuvo que soportar mucho por causa del Señor. Sin embargo, él dice, se me figuró que cantaba la canción de José Alfredo. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Si te la pasas borracho, llegando de madrugada, dando dolor a los tuyos, tu vida no vale nada. Bonito es ser responsable en tu trabajo y tu casa. Etcétera. Ya no le exigo porque si no me pico, ¿verdad? Pues que el Señor nos ayude a darle sentido a la vida como Pablo se la dio, cumpliendo hasta el fin la voluntad del Padre. Que así sea.